Hola, soy Jaime Mata, jugador de Getafe y me gustaría donar esta camiseta para la subasta benéfica Yo Juego en Casa, promovida por Cruz Roja y de la arena césped.com. La idea es intentar conseguir los máximos fondos posibles para combatir el ambiente infantil. Un abrazo muy fuerte a todos y por favor colaborad.